buenas amigos como estamos pues aquí tenemos una nueva versión de la vocera vale de la voz y sus variantes múltiplo fábrica y demás bot win donde vamos a tener algunas novedades que te voy a pasar comentario mostrarle un ojo de la gente de nacho portillo tengo que grabar esto por tercera vez porque no me cogía bien la capturadora lo veis luego después pero bueno las variaciones o novedades mejor dicho que tenemos es que han agrupado algunos sistemas vale en un único sitio para que fuera no hubiera tantos sistemas que te tiradas aquí la vida para buscarlos por ejemplo por ejemplo por por ejemplo vamos aquí en arcade pues tenemos aquí las consolas arcade de todas las consolas arcade neo geo pues tenemos su variante neo geo cd así pues por ejemplo vamos a ir a otra otra bebena y por saluda por aquí mega drive pues me hará y tiene sus variantes me hace 32 x vale y otras cosillas que podéis ver unos cosillas que se ven consolas de segunda y tercera generación que mejora la gente pues esto no le decía mucho y por lo puede tener aquí apartado para el que más le guste comentar que esto lo podéis desagrupar que hay un escrito un bal que ahora veremos que han creado la gente de nacho portillo y su canal puede pasar a saludarles y ver todo su contenido y o podéis separar sacar porque son carpetas dentro de otra carpeta alguna en específico por ejemplo portátiles pues tenemos aquí las portátiles y demás pues podéis sacar una si queréis la tenéis fuera vale y por aquí pues pc micro pues igual tenemos un poquito de todo así que nada vamos a salirnos y vamos a ver qué más cosillas tenemos dentro de esto que decíamos las carpetas agrupadas y demás y tenemos el archivito vale la bueno la carpeta en este caso bot win para poderlo manejar mejor también hay versión de raspberry multibot y demás vale pues han puesto aquí en utilidades pues unos comandillos vale unos bat unos script para como veis aquí agrupar y desagrupar todos los ejecutas y te separa esas carpetas o te las juntas si no te gusta luego tienes aquí otras cosillas que puede echar un ojo y básicamente aquí en ron pues si nos vamos por ejemplo a portátiles que que aún así por ejemplo que están agrupadas todas portátiles pues ves están aquí agrupadas y tú una carpeta de estas las mueves para atrás aquí pues vas a poder pues tenerla separada por si no te gusta ese método así antes de nada comentar pues aquí ten su canal donde podéis ver más lujo de detalles toda esta información esta nueva versión y demás vale y cosas varias así que a pasar por él y suscribiros volviendo aquí al tema pues si no nos detiene por ahí la policía que se oye pues nada los pasajes por su telegram que lo voy a abrir que lo tengo yo lo tenía antes preparado pero ahora lo cerrado aquí está su telegram y como podéis ver aquí ya sale la nueva versión de la bot win portable junio 2022 le haríais aquí a descargar todos estos archivitos y si quieres la multibot que a recordar que es para hacer una micro ser por ejemplo un dispositivo usb para diferentes sistemas que te valga tanto para windows como para raspberry pi como bueno tiene ellos aquí explicado con más lujos de detalle vale pues es rafari pi tal tal que te valga para diferentes sistemas simplemente cambiando un bar pues que también está aquí puedes darle a descargar aquí le dais a descargar y esas cosas y y como vais a ver por aquí yo ya lo tengo descargado en la unidad que compartimos compartimos los miembros del canal vale para que ellos también lo tengan a mano pues aquí tendrías los archivitos con vuestro descompresor favorito normalmente yo tengo por aquí 7 zip le damos aquí botón derecho estos windows 11 pues hay que hacer un poco y extraer aquí o extraer en la carpeta o extraer ficheros o abrir comprimido eso lo que tú quieras vale para lo voy a cancelar porque como está en red esta unidad pues ahora me va a hacer ese ese a esa cosa vale si yo me vuelvo aquí a telegram pues lo dicho aquí lo tenemos vale para que podáis echarle un ojo ojete y descargarlo y espero que os guste ahora si se va a escuchar la música lo tenía antes silenciado un poquito a ver ahora que me estaba como ya sabía la lectura ahora y el pc que me hacen mis troleadas y demás pues lo dicho por aquí tenéis todo lo que decíamos de portátiles que lo puedes sacar una lo tienes aquí ocupado puedes sacarlo para afuera y nada pues aquí pues eso que te animo a verlo si tienes dudas de qué es la vocera el bot win y demás pues ve algunos de estos vídeos anteriores que te dejaré por aquí arriba a la derecha de imágenes de para raspberry pi o windows vale y por aquí pues para que veas pues tenemos un poquito de todo yo sé que el pro bueno win in y le ven 2018 por por hacerte una prueba rápida que puedas verlo veis bueno en este caso no te lo muestro porque la capturadora de windows me está troleando un poquito así que nada te invito a probarlo que me dejes tus comentarios y que le eches hay unas viciadas te suscribas que es gratuito visitas el canal del amigo nacho y cualquier cosilla ya sabéis hablamos por los comentarios suscribirse gratis y si te haces miembro pues accederás a nuestro grupo de telegram y cositas varias como hemos comentado hasta luego amigos y